Es verdad que todos los puntos son súper importantes en esta liga este año. Estamos súper cerca de dónde queremos estar, así que tres puntos son súper importantes, así que tenemos muchas ganas de ganar mañana. Yo no conozco estadios más bonitos que esto, así que entrar ahí, aunque sea entrenando, pero jugar aún más con esa afición en un estadio tan bonito y tan especial, te sientes como un profesional. Cuando tenía muy pocos años, cinco o seis años, empecé a jugar y eso era mi sueño, jugar en estadios así, así que es cumplir sueños. Lo hemos analizado bien y tiene mucha calidad, que tenemos que aprovechar un poco sus espacios y tenemos que estar súper pendientes de toda su calidad con todos los jugadores que tienen, porque pueden hacer algo especial, así que estamos pendientes de todo y espero que si damos 200% seguro que podemos ganar mañana. Atlético, mañana en Civitas Metropolitano vamos a dar todo para que podáis estar súper orgullosos de nosotras, estamos súper agradecidas que estáis ahí con nosotras apoyándonos y espero que esas voces están listas para gritar porque os vamos a necesitar y seguro que va a ser un día súper especial. Así que nos vemos en el Civitas Metropolitano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!